La parte trasera del barrio El Paraíso continúa teniendo problemas de inseguridad por falta de alumbrado público y eso lo facilita el accionar de la delincuencia. De la parte, el sector atrás del cementerio también es un sector del barrio por la parte del alumbrado público que está a oscuras, o sea, le falta de pronto postes, lámparas y pues eso da para que la oscuridad haya pues inseguridad de las personas, los habitantes y para el malo pues aprovechar esas circunstancias. Tras lo mencionado, varios de sus habitantes le piden a las directivas de Selecta, concesionario que administre alumbrado público y alcaldía que gestione y le preste atención a estas dificultades que se vienen presentando en esta parte de Lorica.